Enfrentando nuevos desafíos en tiempo de pandemia, Cabaña El Porvenir programó la primera edición de Genética de Excelencia. Se trata de un remate previsto para el sábado 12 de junio en la Sociedad Rural de Jesús María, en el que saldrán a la venta 100 hembras de alto nivel, terneras y vaquillonas élite y preñadas seleccionadas del corazón de la cabaña. El Porvenir es hoy una marca consolidada, con productos reconocidos, destacada principalmente por la alta calidad de sus hembras, adaptadas y funcionales. En la oportunidad participará la cabaña Marta Karina, reconocida a nivel nacional en la raza Brasford por su gran calidad genética. Bueno, en la primera edición de Genética de Excelencia es un remate que es exclusivo de hembras. Se van a vender aproximadamente 100 hembras. Y bueno, tiene ese título porque la verdad es que estamos abriendo el corazón de la cabaña y estamos ofreciendo hembras de alto nivel genético. Entre ellas va a haber terneras, vaquillonas preñadas, élite. La verdad que estamos poniendo a disposición de la gente material sumamente importante para nosotros y bueno, que antes por ahí, en nuestro afán de seguir progresando, no lo compartíamos y hoy estamos abriendo esa puerta por ahí, compartir un poco el progreso que hemos hecho estos años. Y bueno, íbamos a vender a algunas hembras el 50% y otras, bueno, se venderán el 100%. Los compradores se van a llevar lo mejor de la genética del porvenir. La verdad que muchas de estas hembras que hoy ponemos a la venta estaban con destino a exposición que bueno, lamentablemente por la pandemia se han suspendido, pero bueno, muchas de ellas iban a ir a competir a las exposiciones más importantes del país. Tenemos terneras, hijas de donantes importantísimas del porvenir, vaquillonas también súper importantes y bueno, estamos poniendo, como se diría, toda la carne al asador. Vamos a tener a una cabaña Brasford invitada de Villa Guay, que se llama cabaña Marta Carina, es una cabaña que es muy reconocida en la raza Brasford, así que ellos nos van a acompañar con unas 12, 13 hembras Brasford. Para este remate, la verdad que ofrecemos muy buenas condiciones de venta, tenemos 150 días libres sin interés, si no después tenemos la opción de pagar en tres cuotas a 120, 150 y 180 días también sin interés y bueno, un descuento por pago de contado importante que también es el 12% y a su vez quiero sumarle que vamos a tener sistema de preofertas, lo que le va a permitir a los compradores acceder a un plus de descuentos, aparte de estas condiciones que yo te estoy mencionando. La preoferta se va a habilitar este lunes, el lunes 7, a partir de las 12 horas, en la web del porvenir, hasta el día jueves a las 20 horas. Hasta ese momento los compradores van a poder ofertar por los lotes que les interesa y bueno, con sus descuentos van a acceder a distintos tipos de bonificaciones de acuerdo, digamos, a como sea su oferta. El remate va a ser el día sábado 12, como vos lo dijiste, a las 13 horas y se va a transmitir en vivo por canal rural. En caso de que nos permitan, digamos, la presencia de ciertas personas interesadas, el remate se va a hacer en la sociedad rural de Jesús María y bueno, para todos aquellos que realmente no puedan estar presentes ese día, se va a transmitir, como te dije, por canal rural. Y déjame recalcar algo importante que no lo comenté anteriormente, es que no va a haber gastos de comisión ni flete para el comprador. Bueno, decidimos incursionar en este primer remate, pero sobre todo brindar buenas condiciones para que la gente, digamos, pueda acceder a la mercadería que vamos a ofrecer. Es todo un desafío en estos tiempos, pero bueno, siempre hay una primera vez y creíamos que ya era momento de hacerlo, así que hay que arriesgarse, hay que tomar riesgos. Muchas gracias.